Hola, el día de hoy les voy a hacer un tutorial super fácil. Sé que siempre les digo que va a ser fácil, pero no, te prometo que se va a ser facilísimo. Ya me estoy haciendo las cejas, me las hice con esta pomadita que es de EVE. Me las estaban maltonas, por eso cuando voy a grabar, porque siento que resalto un poquito más, pero en el día de hoy utilizo el Medium Brown. Ahorita lo que voy a hacer es aplicar un poquito de corrector en mis párpados, pero luego empezar con las sombras. Y la paleta que voy a estar utilizando va a ser esta de Vivela. De corrector estoy utilizando uno que es de Colourpop. Ahorita les voy a poner acá qué tono es y esto me va a servir con una prueba. La primera sombra que voy a estar utilizando va a ser esta que es como vainilla y esta es mate. Y esta la voy a utilizar un poquito para sellar el corrector que puse hace ratito. En los ojos no vamos a aplicar casi mucha sombra. Luego voy a estar utilizando esta sombrita, que se ve como naranjita, pero nada más la quiero poner un poquito como a transición. Boto un poquito el exceso y la voy a poner aquí. Luego la siguiente sombra va a ser esta que es más rojiza. Vamos a aplicar un nivel rojo como que para que se combine ahí un poquito con la transición. Ahora con una brochita limpia lo que voy a hacer es difuminar todo de los bordes y nada del producto. Estoy grabando senta en el piso porque se me acaba de romper una tuercita que encaja en el trípode. Ya tengo aplicadas las dos sombras en los dos ojos. Lo que podría hacer ahorita es limpiar esta zona con corrector, pero no lo quiero hacer nada complicado este look. Así que vamos a pasar directo al delineador. Para eso si necesitas un buen delineador, el que te recomiendo es este de Bisú, que es súper negro y la puntita es súper fácil de trabajar. Le voy a hacer un delineado más que todo echadito y alargado, pero no hacia arriba, sino hacia acá. Ahorita que vamos a ver. Para esto si necesito, usamos una concentración. Ya están los dos lados del delineado. Ahora se voy a aplicar la pestaña porque en este tipo de look que es súper sencillito, la pestaña es en básica, así que es un trauma para la mayoría, pero es necesario. Entonces ya deje que se seque un reto de pegamento y ahora sí voy. Y tengo las dos pestañitas. Ahora sí voy a estar aplicándome la base. De base voy a estar combinando dos que me gustan bastante. Una es de L.A. y otra es de N.Colors. Ahorita les voy a dejar aquí el tono que soy. Me gusta combinar las texturas que tienen ambos porque tienen diferentes texturas. Entonces voy a preparar estos estúpidos grandes. Los grandes son amigos y enemigos. Y aparte uno de estos brazos me queda muy clarita y la otra me queda muy oscura. Entonces las combino y llevo a mi tono. Ahí ya tengo la base puesta. Si se ve un poquito oscura no importa. Por eso luego vamos a aplicar polvos, correctores un poquito más claros. Y entonces ahí con que todo se disimula. Ahora voy a estar aplicando el mismo corrector que utilicé en la parte de arriba. Para eliminar un poquito, aunque no es tan claro. Y vuelvo a hacer un poquito a mí para eliminar. Y tapar estos. Y esto lo voy a difuminar con una brochita. Lo que hago siempre luego de aplicar el corrector es pasar la brochita de la base a toquecitos cuando no tengo la esponjita a la mano. Y lo que hace esto es unificar un poquito ese tono y que no se vea muy claro esa zona. De polvos voy a estar utilizando este que es de City Color. Está un poquito claro, pero está súper cool porque quiero iluminar esa zona. Entonces voy a poner un poquito acá. Y con mi esponjita que esta es de Holy Bloom, lo voy a aplicar en la zona de abajo. Entonces esta esponjita es súper cool porque tiene ese ángulo. Entonces entra perfecto esa zona. Ahora con una brochita vamos a retirar todo de otro polvo. De bronzer voy a estar utilizando este que es de Pesticions Promo y lo voy a aplicar en... De bronzer voy a estar utilizando este que es de Colourpop. Es un robotcito mate. Entonces lleva perfecto este look porque no quiero nada marcado. Y con la misma brochita nada más. En el iluminador si quiero algo súper fuerte. Entonces voy a estar aplicando este que es de White & White y este es de Pesticions Promo. Entonces voy a tomar un poquito de pigmentado. Un poco. Y este lo voy a aplicar en las zonas más altas. Y este lo voy a aplicar en las zonas más altas. Y en los labios ¿qué dicen? Le ponemos un rojo rojo. ¿Sí? Por supuesto que es rojo rojo fijo. Este es un nuevo City Color. Vamos a probar qué tal. Es un hermoso rojo y por eso también he sido súper mega archi concentración. Porque antes te puedo saber. Aquí vamos. Dice. 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 Gracias. Gracias.